Yo sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y que tu mirada ya estaba llamándome Cuéstame el camino que yo voy Oh, tú, para ser mi marido soy el metal Me voy acercando y voy a armar un plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oye, ya, ya me estás buscando más de lo normal Todo mi sentido más pidiendo más Decidiendo malo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar, escuchar, despacito Crear que te diga tu sos el oído Crear que te predestinos más conmigo Despacito, quiero respirar, despacito Crear que te diga tu sos el oído Y que te diga tu sos el oído Y que te diga tu sos el oído Y que te diga tu sos el oído Quiero enseñar, se revocar Cuando te diga tu sos el oído Si te diga tu sos el oído Tengo que bailar contigo Tengo que bailar contigo Pero la persona no nos inclina Y que te doy de tuוכo Podemos hacer que te domicilas Tengo que relajarte La persona no voy a romper Tengo que bailar contigo Escribete la clara de la tecnología Chaba que abrocentes Despacito De que todo lo amas pido Oh, quiero ver el rato, quiero que nos acerquemos Quiero enseñar a mi boca, los sueños por burritos Deja de superpecer, ya sonaste en peligro Hasta cremos que hay gente escritas Y que n'estas perdido Despacito Despacito